Hola, hola, hola a todos y bienvenido una vez más a los canales de Halo Game con Batman de Telltale Games Episodio 2 Vamos allá Seré delicado Hola, alcalde Debra no te va a hablar Es hora de empezar a hablar Y dale con culpa a nadie Pero que atrocidades en mi padre y no se dice Que se me escapa Seguridad no te va a contar Que le diste al pingüino No 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 Fue difícil escuchar No quería decir que no confiaba en mis padres Pero bueno Solo quería decir que fue duro y ya La policía no puede tocarlo bien Nunca hará con él Y yo te voy a dar una oportunidad en un corte Por eso dijo el convenciante De ese tres angustiante Muchos se preguntaron si la policía no debería estar agradecida con un balón La gente está muy 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 Ajo de Batman Lo que están diciendo Qué lindo, qué fuerte Ay Si me dio a darle a la información No puedo Bueno, no puedo Qué bien A ver Vamos para allá No puedo No Harvey Hola A ver ¿Qué pasa? No, no sabes por esta contra de la peligrosa de esa pente. Quien te hagan un espacio 확인 hasta que la debate se empiezen. Me dio mi propia protección, dicen. Un poco de de frágil si te National. Eh, mira, Bruce. No quería hablar sobre la palabra, pero... Mi soldiers me dicen que necesito... Que necesito distanciarme de mí. Hasta que toda esta acción con tu familia se rompe. Salud ahí, Harvey Un latre Oh, my God Claro Lo que decía en la noticia Tú mantente lejos Pero dame tu dinero Hombre No Hombre No, Harvey You can forget it That's Disappointing Hombre Hombre Pero haber hecho lo correcto Oh, my God Siempre estoy en la misma encrucijada Auditorio bien en memoria Hola, Gordon Yeah, all quiet so far I've got a feeling that's about to change Just so we're clear You and me We're on shaky ground Jim, listen No, listen to me The excessive violence It can't go on Most of the GCPD already think you're a monster Don't prove them right I'm sorry for putting you in a difficult spot, Jim I value our working relationship So do I, Batman That's why I need you to rein it in We have bigger things to worry about right now Your security has been compromised I've got patrols on every door You better check on them Oh, my God Good woman I'd keep that holstered if I were you What's she doing here? She was part of that robbery at the mayor's office Really? You're gonna drag out that damn horse? I think she's mending her ways Oh, he's right, Lieutenant I don't do the bad things anymore Unless it's on request Ah It's better not come back to bite me Alpha patrol Somos un buen equipo Y la diría otra Y la diría otra I'm just allergic to owing you anything I'm just allergic to owing you anything I'm just allergic to owing you anything None of my men on the ground are responding Enough waiting We're going in It's super genial Alpha Do you read? Now aren't you glad I'm here? Mm-hmm You have a better shot in my SWAT team Of getting in there quietly Pussy We are seriously underfunded The GCPD Sounds like a vote for dead, Lieutenant Tteh-tteh-tteh-t Tteh-tteh-t Good evening Good evening, everyone And welcome to our live The next mayor of Gotham City This is an important debate For these two candidates Incumbant mayor Hamilton Hill And the challenger The Heathrow District Attorney Harvey Dent And it's also important for you The citizens of Gotham Who will soon head to the polls Chutututututu Muy vigilante Uno menos, y otro más 2 menos por ahora sigamos al cachivate oh my god 3 muertos no 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 i can't believe that i can't believe that i hate to be a downer but these hostages i don't like their chances i don't like their chances i don't like their chances i don't think about the odds or you'll make mistakes you have to stay focused speak for yourself no i can't believe that there will be more oh my god these guys are armed to the teeth we need a new moderator yeah thank you for volunteering go on then introduce the candidates oh my god stage fright oh my god i'll get you started but this is your show ay no vamos primero vamos a empezar por aquí ay vale el soporte de luz acá y vinculamos cogemos la esa y se la lanzamos a ok aquí no aquí 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 mejor para que capwoman lo mate lo atrape y a este lo vinculamos a la mesa a la mesa a tomar viento ya podéis ahí ahí correr uy correr vamos ahí estamos venga si abrazo hay que manejar no si se vamos 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así Básicamente Ay, Vicky, Vicky Qué raro que lo haya hecho Sin rechitar, no sé Lo ha hecho así Super serio ¿Qué pasa ahí? Cosa muy chunga ¡Nyaaaaaaaaaaam! ¡Yom! ¡Chiste! Venga, tened cuidadito Me mola la canción ¡Muy bien! ¡Eh! Han dicho mi nombre Han dicho mi nombre Han dicho mi nombre ¿Qué? ¿Qué? Tad Yo pensaba que tu padre estaba muerto Subjet 9 Esther Cobblebot Estas declaradas crímenalmente Y Estas cometidas Indefinitamente Como un juicio ¿Qué? Es un mentira 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 ¿Cómo se puede creer la gente eso? ¿Él nunca haría algo así? Qué joder Es un mentira No hay un montón de policía Un montón de gente ¿Para qué entran? Hombre Esa mi chica Otra vez Otra vez El tipo este Mi juguetito Yo salvaré a todo el mundo Oh my god Me salto un riente Qué tío Cosa mía Ha salido así De nada NADA ¡Ah, ah, ah! ¡Pues nada! ¡Cómetelo! 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 ¡Cómelo! ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Badman! ¡La revolución ya ha empezado! ¡Es demasiado tarde, Joy! ¡No se puede morir! ¡Tu revolución está terminada, Penguin! ¡En el país! ¡Nos estamos empezando! ¡Oh, Dios! ¡Ninguna bala por allá! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Oh, amiga! ¡No, no! ¡No hay color! Al político no le va a pasar nada, ¿no? Y me quería alejar. ¿O qué? ¡Le quemó la cara! ¡Oh! ¡Le quemó la cara! ¡ Londra! ¡No! ¡No! ¡No hagas su fuego, vassel! ¡No hagas su pozorio, woman! Muy bien, todo ha salido a pedirme boca No, lo que han dicho de mi padre no va a quedar impune A Thomas Wayne se le respeta Pero bueno, ya ha ganado las elecciones Vaya caca, vaya asco Hola linda, ¿cómo está? Oh, qué tenuro ¿Cómo no va a salvarla ahí? Qué bueno decir Eso estaba mal evitado Oh, ya se terminó ¿Liberaste a Falcone de su dolor o lo hiciste sufrir? El 29% de los jugadores hicieron sufrir a Falcone ¿Cómo no? ¿Cómo lo iba a hacerlos sufrir? Por favor, no sabéis cómo yo soy ¿Vesaste a Selena? Tú y el 78% de los jugadores besaron a Selena Intentaron besar a Selena, eso, eso Visitaste al alcalde Hill como Bruce o como Batman El 42% de los jugadores eligieron visitar al alcalde Hill como Batman ¡Hala! Estoy eligiendo cosas que... ¡Au, guau! Retiraste la financiación para la campaña de Harvey Tú y el 8% de los jugadores retiraron la financiación de la campaña de Harvey ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! Lo que yo decía Lo que yo decía Yo voy al revés del mundo, ¿sabéis? ¿Salvaste a Selena o a Harvey? El 62% de los jugadores prefirieron salvar a Selena ¿Cómo no voy a salvarla a ella? ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! Cargaré con las consecuencias Me da igual lo que pase Me da igual lo que pase ¡Oh, Diosito! ¡Mmm, especialmente en Batman! A ver lo que va a pasar aquí No No, no Tienes razón The so-called children of Arkham Have the city in a frenzy But there's still no sign of their mask leader With Hill and Falcone dead by their hands The question on everyone's lips is Who's next? Oh, guau After that news about your father Sending innocent people to Arkham Sounds like the whole city wants your head on a pipe The Waynes have always run this company But now They want to decide what your future at this company will be ¡Qué fuerte! ¡Claro! ¡Lo sí pego mucho! ¡Lo sí pego mucho! ¡No! ¡Alfred dijo a Bruce Bruce! ¡No! ¡Que no le pase nada a Alfred! ¡Por favor! ¡Que no le pase nada a Alfred! ¡Le puede pasar cualquier cosa! ¡A cualquiera! ¡Meno a Alfred! ¡Y a Selene! ¡Fíjate lo que te digo! ¡Pisodio 3! ¡Nuevo orden mundial! Con goza a la borde del abismo y Bruce en el punto de mira, surge una nueva generación de supervillanos que amenaza con derrocar a las instituciones que hasta ahora han ocupado el poder. ¡Oh wow! Y sale nuestro gran amiguísimo de la vida, fumando un puro, con traje y chaqueta, con una sonrisa, ya veremos esa sonrisa, cuánto va a durar el próximo episodio. Comenten abajo, si quieren decir algo, denle like, suscribanse, si no me gusta, ¡Papá! ¡Mamá! Un saludo, mucho beso, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!